Todos los días recibo enseñanzas del gran maestro Que tiene capacidad para enseñarle al mundo entero Lo que nadie más jamás lo hará Se llama Jesús, Él lo sabe todo, siempre me corrige Él es el maestro de mi vida Y si un buen alumno quiero ser Tengo que escuchar y leer su palabra Cada día me enseña a amar, también a perdonar Cada día me enseña a vivir por Él y para Él Enseña su verdad y muchas cosas más Se llama Jesús, Él lo sabe todo, siempre me corrige Él es el maestro de mi vida Y si un buen alumno quiero ser Tengo que escuchar y leer su palabra Cada día me enseña a amar, también a perdonar Cada día me enseña a vivir por Él y para Él Enseña su verdad y muchas cosas más Jesús, el gran maestro